Ritual para el final de cada mes Esto es lo que yo hago y te lo voy a compartir Pero recuerda que tú también puedes modificarlo a tu gusto Empezamos con una bebida rica Nos rodeamos de cuarzos Como te digo, esto es opcional Pero a mí me gusta mucho para elevar la vibración del lugar Y ponemos alguna esencia o algo que huela rico Primero vamos a descargar la plantilla que te voy a subir de forma gratuita Este ritual es como para hacernos conscientes de todo lo bueno, de todo lo malo Que bueno, no hay cosas malas, simplemente son aprendizajes de la vida Pero creo que son importantes estos espacios Porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos Entonces este ritualito lo puedes modificar como tú quieras Puedes poner inciensos, puedes prender velitas Puedes poner algún aroma que te guste mucho Hacer de tu vida favorita Todo esto es como para que tú entres en un mood rico En un mood de ok, me voy a abrir Entonces mira, esta plantilla trae para que tú pongas la fecha En este caso yo puse la de septiembre Y vienen estas preguntas ¿Qué sentimientos tuve este mes? ¿Qué cosas tengo que soltar? ¿Por qué cosas me perdono? ¿Qué cosas positivas me pasaron? Y finalizamos con ¿Por qué cosas estoy agradecida? Muchas veces cometemos los mismos errores una y otra vez Pero como no somos conscientes de ellos Los seguimos repitiendo Entonces este tipo de cartitas Este tipo de cosas Nos ayudan a reflexionar Y también a veces estamos tan metidos en redes sociales En TikTok En mil cosas Que de verdad no nos sentamos un ratito A ver dentro de nuestro interior Lo cual es súper importante Porque recuerda que todo lo que está aquí adentro Es lo que se refleja afuera A veces nos quejamos de mil cosas Pero no nos tomamos el tiempo De ver qué es lo que hay dentro de nosotros Y si te soy sincera A mí me da mucha flojera Hacer este tipo de ejercicio Porque decía Ay no es que hice una pérdida de tiempo Ay no es que mejor me acuesto a ver el TikTok Ay no es que mejor Y ponía mil y una excusas Y de verdad que cuando te sientas Y te das cuenta Y recuerdas y reflexionas De que Oye es que este mes estuve muy triste Oye es que este mes estuve muy enojada Entonces hasta que te das cuenta de ello Es cuando dices Wow Tal vez esto que estoy haciendo no está bien O esto que estoy haciendo Me está causando tales sentimientos Que no me agrada sentir Entonces aquí tú lo puedes hacer Lo decoras a tu gusto A mí me gusta subrayar las palabras Como clave O las que yo la encuentro Como un sentido que digo Esto me va a ayudar a mejorar O con esto puedo hacer X cosa O esto me hizo reflexionar Entonces te recomiendo muchísimo Que hagas este tipo de ritual Incluso No sé En vez de un cafecito Un vinito tinto Una cerveza Algo por eso Un ratito Contigo misma Te mereces darte esos espacios Y vas a ver Cómo tu vida va a cambiar Y te vas a sentir mejor Recuerda que esta Y otras plantillas Están gratis En mi Instagram Y te vas a sentir mejor Y te vas a sentir mejor Y te vas a sentir mejor